En lo de Juana siempre hay una historia que te sorprende. Me contrataron, me dice, cumple mi esposa, quiero que vengas por sorpresa. Yo soy muy de entrar por sorpresa. He salido de una torta, rompí una... Este domingo 13.45, se sientan a la mesa de Juana, Fernando Iglesias, Luciana Jauna, Marcelo Mazzarello y José Maligno Torres, almorzando con Juana. Bienvenidos a la mesa. Domingo 13.45, por el 13.